Cuando tus labios me digan que te alejas Y yo comprenda que ya todo terminó Entonces puedes marcharte de mi lado Y que lo que haces te lo perdone Dios Y que te ayude y alumbre tu camino Que te perdone por no saber pensar Que era tanto el amor que te tenía Hoy que tristeza un mal pago me das Has escuchado muy bien lo que te he dicho Y espero nunca vayas a arrepentirte Pues yo que quise para ti la dicha entera Me das la espalda pues no tuve monedas Hoy te alejas de mi Porque sabes que no tengo para darte la felicidad Esa felicidad que para ti se llama Monedas Que Dios te ayude y alumbre tu camino Que te perdone por no saber pensar Que era tanto el amor que te tenía Hoy que tristeza un mal pago me das Monedas Has escuchado muy bien lo que te he dicho Y espero nunca vayas a arrepentirte Pues yo que quise para ti la dicha entera Me das la espalda pues no tuve monedas Me das la espalda pues no tuve monedas Me das la espalda pues no tuve mi Te da la espalda pues no tuve monedas Me das la espalda pues no tuve mi Te da la espalda pues no tuve monedas Que te doce la espalda pues no tuve monedas